esta colonia de abejas que está ubicada en este palo de mangos pronto la contraluno me deja ver bien pero está muy grande está divino el problema es que si se llega hacia acá podría presentar inconvenientes vemos que las personas se ubican aquí a descansar y hay mucho perro que juegan el parque y muchas familias que vienen al sector a descansar